Hola, hoy vamos a armar un mueble con soporte para televisión de la marca King's House. Comenzamos. Como primer paso, vamos a armar toda la estructura metálica de nuestro mueble utilizando los tornillos que nos pide en nuestro instructivo. Como segundo paso, lo que haremos será colocar todo lo que serían nuestras tablas y nuestra parte principal para la montura de nuestra pantalla de televisión. Continuamos. Listo, y así es como queda terminado nuestro mueble con soporte para televisión de la marca King's House. Hasta la próxima. Listo.